Pastor Orlando, ¿es correcto que un pastor invite a un templo, a un alcalde, gobernador o sugerir por quién hay que votar? Bueno, hay dos respuestas ahí. Voy a tomar la segunda. En primer lugar, los que me han escuchado, yo soy muy partidario de que la iglesia esté envuelta en la política, por muchas razones. La primera parte de la pregunta es, ¿cuál es el contexto de la invitación? Es la casa de Dios. El alcalde, el gobernador, el presidente no puede estar en la iglesia porque tiene un oficio político. Absolutamente, puede estar ahí, se puede salvar. También hay ocasiones en que depende de cuál sea el contexto, puede también, como una persona que tiene un oficio que Dios aprueba. Porque que la persona sea corrupta es una cosa, pero el oficio, según los romanos y el apóstol Pablo, de la gobernación es enviado y vestido en el ser humano por Dios. Entonces, como ese alcalde, ese político debe respetar el oficio del altar, el altar también tiene que reconocer y respetar el oficio del gobierno. Jesús lo hizo con el gobierno romano. Entonces, la respuesta es absolutamente, puede ir al alcalde, toda persona de la nación, somos el pueblo de una nación, pertenecemos también en la casa de Dios. Entonces, lo que hay que tener cuidado es lo que esa persona vaya a decir, si un día se le invita al altar, que haya una contextualización buena, bien hecha, y no vaya esta persona a usurpar la posición del altar o a decir algo que entonces sea corrupto o dañino para el pueblo. Pero las cosas bien ordenadas y bien hechas debemos honrar al gobierno, pero el gobierno también debe honrar el altar. Pastor Delgado, ¿por quién debe votar alguno? Bueno, yo creo que se debe claramente poner sobre la mesa los candidatos y nosotros claramente reconocer que este no apoya nada de lo que nosotros queremos y este apoya o se acerca a querer más o lo que fuera. Yo tengo que votar, es difícil decir esto, pero tenemos que votar por el menos malo, por el menos malo, porque indiscutiblemente hay que votar por uno de los dos. Y yo tengo que votar, mis hijos están yendo a la escuela. En este momento... Dichosos ustedes que son dos, aquí en Costa Rica aparece un álbum de fotografías. Tenemos 20 o 22 candidatos. Hermana Consuelo, ¿se puede desde el púlpito sugerir por quién votar? Yo creería que se le debe invitar a la gente a votar, que es un deber cívico. O sea, para mí eso es claro. Se le debe invitar a la gente a votar, pero yo no creo en manipular desde el púlpito. Yo creo que se le debe decir a la gente, mire, mire los proyectos de gobierno, mire qué es lo que va a hacer este, mire el trasfondo de este otro. Pero yo sí creo que la iglesia no puede ser usada por políticos. No sé si en todos los países pase como acá, pero uno sabe de las corrupciones, uno sabe de todas las cosas que se ven en política. Y estoy totalmente de acuerdo con que no se le debe prestar el púlpito. Por años... Porque van a querer manipular. Y yo no creo que las iglesias deban manipular su gente. Bueno, no sé si la palabra... Bueno, pero, superpastora Consuelo... Después de lo que quiere decir manipular. Perdóname, superdón, Jonás. Sí, exacto. Si se le da tiempo igual a estas entidades que van a tomar decisiones que van a afectar también la iglesia, dicho sea de paso. Si se le da un tiempo específico a un candidato o algo así, habiendo el pastor y la iglesia, el liderazgo, medido donde ese candidato está parado. Y se permite que varios estén ahí con tiempo igual. Yo no veo ningún problema. Donde yo veo el problema es esta idea de la separación extrema de la iglesia. Que ha dejado que no tenga la iglesia chequeos y balanzas y palabra a los poderes que nos gobiernan. Porque estamos ahora como un pastor que una vez me llamó y me dijo, Orlando, yo no estoy de acuerdo con tu posición al respecto de cómo hablas en términos de política y gobiernos y elecciones. Pero después me confiesa que un gobierno y un presidente de un gobierno específico está financiando su obra de caridad en una nación específica. Entonces, él me dice, yo no voto. Es hipocresía. No votas, no quieres que yo me envuelva, pero entonces se está tomando dinero de un gobierno. ¿Me entiendes? Entonces, mi punto es, debe de haber un balance en todo esto. Pero la iglesia no debe de estar a la distancia. Por ejemplo, sí. El pueblo tiene que saber. Sí, pero ¿por qué lo tiene que saber desde un púlpito? Hay muchas maneras de informarse. ¿Por qué tiene el pastor desde un púlpito que decirse? Y Roger, aquí cada cuatro años... El pastor es el que guía de ovejas. No, cada cuatro años desde que empezó este ministerio hemos tenido a los candidatos, ¿verdad? A los que van arriba, los hemos invitado para que se les hace preguntas y les contestan. Al final decimos, bueno, usted ore y te hace la dirección. Pero hemos traído a varios. Ahora, la palabra manipulación, digamos, si la concebimos como creo que es, por ejemplo, creo que manipular es enseñar una cosa, pero como que fuera otra. Es otra, pero la estamos como queriendo hacer ver como otra cosa. Eso es manipular. O proselitismo, no, 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 pero nos han indicado. Y es que esa palabra a mí, se la dicen enlaces, ¿verdad? Que nos han manipulado para, con respecto a la ofrenda, sacarle dinero a la gente. Porque decimos que da, dice, o da la media buena, pero estamos manipulando. Eso no es manipular. Estamos leyendo un asunto fáctico, bíblico, que si la palabra lo dice, yo lo voy a creer. Y si yo expreso lo que creo, no estoy manipulando. En la manipulación es donde estoy haciéndolo sonar como otra cosa, y la verdad es otra cosa. Ahí sí es. Lo que yo creo que es diferente en el contexto de Estados Unidos y América Latina. El ejemplo de Estados Unidos con dos partidos, ¿verdad? Es diferente a nosotros aquí en Costa Rica. Por ejemplo, tenemos ahorita 22 candidatos a presidente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dedicar. ¿No se puede? Yo sí creo, igual que la pastora Consuelo, que no hay que prestarle los púlpitos a los políticos. Sí, porque en época electoral todos son cristianos, todos dicen Dios le bendiga. Una vez nombrados es diferente. Una vez nombrados yo creo morar por ellos. Se olvidan de todo. Eso sí lo creo. Y la posición es política que no dañan a la iglesia. Bueno, vamos, vamos. No todos, no todos, no todos son malos. No todos están diciendo que sean malos. Es que no se pueden tomar partido. Oye, yo lo que sé es que el pueblo necesita ser guiado. Y el pastor guía ovejas. Y nosotros solo tenemos que pararnos la historia de David Goliat. Tengo que dejar saber lo que va a afectar a sus hijos. Tengo que dejar saber que el hombre que tú estás tratando de votar por él, porque está buena la economía, está buena esto, está matando niños. Tengo que dejarle saber al pueblo. Sí, sí. Hay que dejarle saber al pueblo quién es quién. Sí. Para que el pueblo haga su decisión. Pero por lo menos la libertad de conciencia a vosotros. Usted lo ve desde el contexto americano. En Latinoamérica eso es más complejo todavía, porque pueden haber dos, tres, cuatro, cinco partidos con cristianos incluso involucrados adentro. Y usted no le puede decir porque se le puede partir la iglesia en cinco. O sea, usted puede decir, ¿por qué usted está apoyando a este y a este no? Si aquí también hay cristianos. Bueno, pues ya el riesgo es del pastor que se le parta en cinco. O sea, ¿quién va a salir perdiendo? El pastor que se le parta en cinco. La iglesia no está llamada involucrada. Cuando los pastores se han metido en eso, salen rascando. O sea, cuando se meten a usar el púlpito para eso, le afecta a la iglesia. Tal vez le ayudaron a su candidato, pero se le partió la iglesia. Sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, don Jonás. Se van a decir esto y ya me callo, porque esto es un tema que me trae mucho resentimiento y espina. Hay ocasiones, hay ocasiones en que la iglesia y el pueblo de Dios tienen que trazar una línea. Y hay momentos específicos en la historia humana en que el pastor tiene que estar dispuesto a perderlo todo por la verdad. Y hoy estamos viviendo un tiempo muy diferente del de ayer. Acuérdate, cuando Estados Unidos comenzó, las iglesias evangélicas, los pastores en las iglesias fueron donde se planearon los movimientos que luego llevaron a esta nación a nacer. Y hubieron pastores que tomaron las almas cuando tuvieron que hacerlo. Entonces, esta idea de que algún día Dios no te va a llamar para algo más alto, como iglesia, como hijo de Dios, y poner la línea y decir, se acabó, esto está mal, y voy a identificar quién lo está haciendo y quién no lo está haciendo bien. Porque simplemente tenemos miedo de perder una congregación o un ministerio. Pero olvídese, son momentos en que hay que ponerlo todo sobre la mesa. Y como dijo Josué, ustedes decidan si van a hacer aquello o el otro. Pero yo y mi casa, él no se ocupa de la congregación, es yo y mi casa. Vamos a seguir a llevar. Yo y mi casa, que se miremos al señor, no un político. Tal vez valga la oportunidad en este momento para explicar. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, por ser un ministerio grande, que involucra a muchos pastores, para estas próximas elecciones, en febrero, y nosotros no permitimos que nadie utilice este púlpito, ¿verdad?, para que pueda jalar votos o intentar jalar votos. Para estas próximas elecciones, creo que hay entre programadores de enlace, amigos de enlace, pastores de enlace, exfuncionarios de enlace, deben haber como personas que conozco en siete partidos diferentes. Entonces, si yo les pudiera decir a ellos, yo les diría, ya vean, no se metan en eso, ¿verdad?, pero ahí están, ahí están. Ahora, si nosotros, váyase por aquí, váyase por allá, jamás, nosotros no nos metemos en eso. Es que yo sí creo que hay una cosa que la palabra dice que sí tenemos que hacer, y es que orar por los que están en eminencia. Nosotros sí tenemos que orar por esos gobernadores, y de hecho, tendríamos que orar, Señor, pon el que tú quieras, y por favor, esa otra recua que viene, que van a hacer cosas malas, quítala, Jesús. O sea, nosotros sí tendríamos que hacer oraciones atrevidas. Señor, guarda nuestros países, Señor, guarda la iglesia, quita todo lo que nos puede hacer daño a lo que hacemos, a nuestro evangelio, a lo que amamos. Yo creo que nosotros sí tenemos que orar, eso sí. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube, te enterarás de todos los mensajes más recientes y poderosos que bendecirán tu vida? Dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que disfrutes de todo nuestro contenido.